Chicos, ¿cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Ok, hoy vamos a ver Cómo Desbloquear al nuevo personaje de Deadpool En realidad lo quiero hacer yo y les quiero mostrar Ya tengo desbloqueado el Deadpool Sin máscara, que lo desbloqueé Justamente ayer, y hoy vamos a desbloquear el Este, que vamos a llamar X-Force, creo que es de la nueva Es de la nueva temporada, claramente Que va a salir dentro de poco Ok chicos, así que vamos a ver cómo Desbloquear este personaje, que es bastante Fácil, ok, pero bueno, ya que lo hacía Dije, hey, quizás alguien no sabe Acá está como el sector Deadpool Que no sé cuándo va a durar, bueno chicos, nada Antes de empezar quiero decirles que por favor me sigan en Instagram Que me sigan en Instagram Acá les está apareciendo por acá, sale así tipo ¡Ja! ¡Soy ingenio! Que le den me gusta al video chicos Y muy importante que lo compartan con todos sus amigos O sea, con todos, con todos los que conozcan Se lo pasan, se lo comparten, por favor, eso ayuda Un montonazo, ok, y si no están suscritos Suscríbanse, si les llegó este Video de alguien, suscríbanse, chabón Por algo les llegó, porque el mundo Se los mandó Y antes de empezar chicos, quiero mandar un saludo a Ian Ok, que ha apoyado bastante Así que nada, te mando un saludo Y le mando un saludo a todos postas porque están apoyando un montonazo Y se agradece mucho, en serio, ok Así que saludos cordiales Desde Narnia Chicos, volví a hacer directos, ok Así que acá abajo está apareciendo Twitch en la descripción Y acá en la pantalla en alguna parte A las 6 de la tarde, hoy, hora argentina Voy a estar en directo en Twitch La calidad no es muy buena Pero por lo menos anda Así que si quieren darse una vuelta por ahí Y estar un ratito, voy a jugar No sé qué voy a jugar todavía, pero algo voy a jugar Era ese simple aviso Así que nada más chicos, vamos a empezar con esto Como pueden ver, semana 9 Es justamente el Deadpool X-Force Así que lo vamos a desbloquear Dice, encuentra los pantalones cortos de Deadpool Esto chicos, se encuentra Que ya lo podría haber agarrado ayer Pero, esperen que quiero ver si hay algo nuevo Estos chicos, lo encontramos Ah, por cierto, otra cosa El fondo es falso, obviamente Así me veo yo El fondo es falso Y todo lo que está atrás mío es falso Pero no quiero ordenar siempre antes de grabar Entonces dije, ya fue chabón Lo hacemos más rápido Y este fondo verde me sirve para hacer las miniaturas también Así que, dos por uno, perre Bueno, a ver Vamos acá Agentes Vamos a este chaboncito Como pueden ver, yo no tengo el nivel 100 Así que no hace falta que sea nivel 100 Acá están los pantalones cortos de Deadpool Ahí tengo los pantalones cortos Esto que me aparece acá Son otras cosas que estuve haciendo yo No sé porque me apareció todo de una Y ahora lo que tenemos que hacer Tenemos que bailar en unos pantalones Que ahora les voy a mostrar la ubicación Calculo que la muestra igual Saludo a los pantalones de Deadpool Ok, joya Los pantalones de Deadpool No dice la ubicación Eso es muy importante Vamos a jugar Bueno chicos, tenemos que caer para hacerlo del pantalón Tenemos que caer Acá, en arenas No sé cómo se llama igual Porque puede existir distintos nombres A ver Esperá que llame María No, te puedo creer No llego Sí, sí Se la creyeron Bueno chicos, ahí tenemos que ver un pantalón Y tenemos que literalmente Saludarlo Saludarlo pues Así es Este juego es tan original Originality Chicos, por cierto Se va a venir Voy a hacer un video de Warzone Ayer lo actualicé Voy a hacer Eso voy a jugar hoy Warzone en Twitch Es un juego que está muy bueno Chabón, Warzone A ver Es acá arriba del edificio Así que Vamos a caer ahí Saludamos el pantalón Primero quiero hacer eso Porque es la idea del video De Para que lo quiera hacer Ya lo haga Después Sigo la partida El que se quiera quedar Se queda El que no se quiera quedar Que se vaya pues Acá está el pantalón Ahí Listo Bien, ahí me mata un forro Porque me caí No, boludo De joda No, chabón Mirá cómo Bueno, no importa La cosa que hice La misión Del pantalón Me voy a poner El Deadpool De X-Force No sé qué es de especial Porque ni siquiera Es Deadpool O sea, Deadpool es rojo Chabón Pero bueno, no importa La cosa Es que ese es el video Prácticamente Así es como se desbloquea Deadpool Que de hecho No, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a dejar este video No voy a jugar una partida Porque Sería en vano Sería una estupidez Si dije que iba a hacer Simplemente el video este De cómo hacer Esto Acá está Deadpool Listo, chicos Ahí tenemos a Deadpool Por cierto Si quieren tenerlo En Sin la cara Tienen que ir acá arriba Y ponerse en la cara Con la máscara Tienen que tocar acá arriba ¿Se entiende? Listo, chicos Ahí tenemos a Deadpool Es así de fácil Es muy simple La verdad Pero ¿Qué tiene? Si no lo pueden hacer Es porque tienen Que desbloquear la semana 9 Ustedes sacan el ordenador De Deadpool En el bañito Tienen semana 8 Si no hicieron la semana 8 No le va a dejar la semana 9 Eso es muy importante El nivel No importa ¿Sí? Encuentra los dos katanas De Deadpool Esto no lo hice De hecho Pero bueno Me lo dio igual Bueno, chicos Nada Era eso nomás El video No quiero estirar mucho más Porque era eso nomás Y quiero subirlo ya hoy Si les gustó Denle un buen like Por favor Se les pide Si les sirvió También denle un buen like Si les gustó Denle un buen like Perdón Tengo un problema de memoria Nada Chicos, en serio Suscríbanse si no están ¿Ok? Denle like Compártanlo Con posta, posta, posta Con todos Y comenten lo que sea Eso siempre A veces me olvido decirlo Pero sirve mucho que comenten ¿Ok? Así es Ayudan al canal, chabón Y nos vemos hoy en Twitch Acá abajo está Twitch Acá abajo en la descripción Acá abajo en la descripción Está el link de Twitch Y Voy a estar haciendo directo A las 6 de la tarde ¿Sí? Horario Argentina Hoy Que es Sábado 18 de abril Directo chicos Así que Ahí los espero Voy a estar haciendo directo Por cierto La calidad ya la mostré No es muy buena Pero ahí Nos vamos a divertir un rato ¿Sí? Así que nada Eh Todo cool Nos vemos la próxima Chau